Hoy en Morning Glory, Televisión. Sandra Vicente, muy buenos días. Hola, buenos días. Hoy en viernes, porque claro, como mañana es noche de estreno en 4, pues yo creo que merece que hoy... Que me parecía la ocasión, efectivamente. El último día de la semana te vengas aquí para presentarnos los dos nuevos formatos que va a estrenar mañana 4 dentro de ese gran contenedor que es Reporteros 4. Eso es. Bueno, es una noche de la del sábado dedicada al reporterismo en estado puro. Son buenas historias contadas con el sello muy especial y muy particular de cada uno de los programas que lo componen. Empezará, abrirá el Reporteros 4 de los sábados Soy Noticia con Nacho Medina, que lo tendremos luego en un ratito aquí, 21 a 30. Y lo continuará Conexión Samanta, Samanta Villar en su séptima temporada, que estaba yo creo que ya esta mañana con nosotros. Samanta, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, fenomenal. Antes de nada te tenemos que dar la enhorabuena. Enhorabuena, por supuesto. Por partida, iba a decir doble, pero triple. Exacto. Triple, es verdad. Gracias. Por una parte vienes cargada de proyectos profesionales de los que vamos a hablar ahora y ayer nos enteramos que además vas a ser mamá de mequitos. También vengo cargada de niños. Cargada de niños, nunca mejor dicho. Qué bueno el 2016, ¿no, Samanta? Sí, sí, la verdad que va a ser un gran año. Sí, sí, estoy muy contenta. Prepárate para lo que te viene, que sé lo que te digo. Exacto, sé lo que te digo. Sandra te lo dice por experiencia propia. También, también, dos. Sí, 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 esto ya ocurrió, ya ocurrió, o sea que yo ya te lo digo con hechos consumados. Bueno, pues tenemos que hablar, ¿eh? Luego cuando acabemos la entrevista me llama. Solo te diré, ¿te hiciste alguna vez, llegaste a hacerte un 21 días sin dormir? No, yo no. Fíjate que se lo hizo Adela Bucar. Hubo un 21 días sin dormir que lo hizo Adela y efectivamente uno de los protagonistas eran unos papás con un recién nacido. Imagínate con dos, pero sí, sí, lo voy a dividir en carne propia. Te va a tocar, bueno. Seguro. Hablaremos. Bueno, lo que hoy nos ocupa es ese estreno del que hablábamos, Reporteros 4, y por tu parte, séptima temporada de Conexión, Samantha, con un tema apasionante, alucinante, no sé cómo denominarlo, porque también de bebés va la cosa, pero de bebés adultos, esos baby adults, personas adultas a los que le gusta vestirse de bebés, llevar pañales, tomar biberones. ¿Cómo se aborda esto, Samantha? ¿Patología, afición? ¿Cómo lo has vivido? Mira, siempre hay una controversia con todos estos temas y más cuando son tan novedosos. Fíjate que nos costó muchísimo encontrar a un psicólogo que hubiera tratado esto como una patología. O sea, es que los psicopicólogos no saben ni de qué les hablamos. Es una cosa como bastante novedosa, que se vive muy en secreto en el ámbito de casa. A veces los bebés adultos son personas con vidas perfectamente normalizadas, casados, con hijos, con su trabajo, y la propia familia desconoce que esta persona tiene esa afición, ¿no? Y cuando se queda solo en casa, efectivamente se pone un body estilo bebé, pero de talla L o XL, se hace un biberón, le gusta llevar un pañal y hacer gugu, tata, ¿sabes? Como un bebé. Entonces, ¿es patología o no? Pues, hombre, una psicóloga que encontramos que sí que está tratando a dos de estos bebés adultos, para ella sí que lo es, y sin embargo los aficionados a este mundo dicen que no, que ellos viven una vida perfectamente normal, solo que tienen esta inclinación. Entonces, ¿por qué debe patologizarse, no? Yo creo que el espectador tendrá elementos para sacar sus conclusiones. Samantha, yo, sinceramente, nunca había oído hablar de esta, bueno, pues de esta afición, por así llamarlo, de personas adultas que, bueno, se ponen pañales y van con chupete y, en fin, y actúan como si fueran un bebé. ¿Por qué crees que es tan desconocido? ¿Porque es una tendencia novedosa, como tú decías, o precisamente por ese secretismo que guardan en torno a ello las personas que sí lo realizan? Claro, yo creo que es un todo de, o sea, un poco de todo, ¿no? También es verdad que es que creo que es una afición que se está desarrollando ahora, en el sentido de que hasta hace cuatro días había pañales para adultos, pero de estilo geriátrico, digamos. Sí, sí. Es que ahora se diseñan pañales para adultos con motivos infantiles, con ositos, con estrellitas, con dibujitos y demás. O sea, se está abriendo un nicho de mercado para esta afición. Esto ya lo han visto en Estados Unidos, incluso nos hemos ido a Holanda a visitar el almacén más importante de distribución de productos para bebés adultos de Europa, ¿no? Claro, o sea, realmente se está moviendo un negocio en torno a esta afición, por llamarla de alguna manera, y ¿son productos caros? Pues no son baratos, sí que son productos caros. Bueno, las que ya hayáis sido mamás sabréis cuánto valen unos pañales. Pues ahora imagínate pañales para adultos, que además es que esto no es económico, ¿no? Y si encima son con motivos infantiles y además luego empieza ya como una especie de coleccionismo entre ellos. Yo tengo este, yo tengo el otro, ¿no? Se intercambian. Sí, y se intercambian experiencias y a veces incluso hacen quedadas entre ellos por Facebook. Y el perfil de estas personas, Samantha, son personas que tienen familia, tienen pareja, tienen trabajo. No sé cómo es su día a día o con qué tipo de personas te has encontrado con estas aficinas. Mira, hay de todo. Algunos son, a simple vista, perfectamente normales como cualquiera de nosotros, ¿sabes? O sea, nunca dirías que pueden tener este tipo de afición tan sorprendente. Otros sí que hemos entrevistado también y hemos conocido, sí que dices, bueno, esta persona puede tener algún tipo de trastorno de personalidad o algún tipo de, en fin, sí que puede ser, ¿no? Pero yo no me atrevería a decir que todos tienen un trastorno, no me atrevería, porque realmente he conocido a gente de la que no puedo, yo no he detectado nada extraño. O sea, gente como yo, como vosotros, tan normales. Y efectivamente, pues algunos tienen una vida perfectamente normalizada, ¿no? Con su trabajo, con puestos importantes, interesantes, con familia, con un día a día equilibrado, por así decirlo. ¿Con hijos, incluso, alguno? Incluso con hijos, sí, sí, sí. Incluso con hijos. Sí, sí, entonces, bueno, realmente nos ha impactado a todos, ¿no? Es decir, bueno, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es esto? ¿Es una afición y tenemos que respetarla o es una patología y hay que tratarla? Hay otra figura dentro de este mundo de los bebés adultos que es la de sus nanis. Creo que también la vais a abordar en el reportaje de Conexión Samantha, en este primero que vamos a ver mañana. ¿Son personas de su familia o son personas ajenas que actúan como nanis de estos bebés adultos? Suelen ser personas ajenas. Piensa que las familias, casi en el 100% de los casos, no saben nada de esto. Digo casi porque luego hemos encontrado un caso que sí, que su familia lo sabe. De hecho, esta persona tiene su habitación perfectamente montada con motivos infantiles y lo vive a tope dentro de su propia casa con su familia allí, ¿no? Pero no, las nanis suelen ser ajenas y suelen ser, como te digo, que contactan entre ellos por Facebook, pues una de las cosas, uno de los anhelos máximos de un bebé adulto, claro, si eres un bebé, es que alguien te cuide, ¿no? Claro, pero ¿esas niñeras forman parte de la afición de este círculo o, mire usted, yo le pago por un servicio y me da igual cuidar a un niño que cuidar a un adulto? Hombre, no sé, yo creo que si fuera niñera y me llama un señor de 40 años y me dice, venga usted a cambiarme el pañal, pues igual le digo que no, ¿no? Claro, no lo sé, pero puede haber gente para todo tipo. Claro, es que fíjate que las niñeras que se ofrecen para bebés adultos ya están dentro de esa red de bebés adultos, ¿no? No es que te metes en Google y buscas niñeras y ofreces, no, no es eso, ¿no? Como te digo, esto se mueve por las redes sociales, entonces entre ellos sí que dejan en sus foros y demás, que están muy en contacto a diario, pues estoy buscando una mami, si conocéis a alguien, tal. Y hay mujeres que se ofrecen a hacer de mami, en algunos casos a cambio de dinero y en otros casos no, simplemente pues porque les parece que, bueno, es una cosa que les apetece hacer con los bebés, ¿no? Pero la mami es mami siempre, no juega a ser bebé. La mami va a casa del bebé adulto y juega con él durante el tiempo que hayan estipulado, le trata como un bebé, le hace el biberón, le da el biberón, le puede cambiar el pañal al bebé adulto y en algunos casos incluso le da el pecho también, que lógicamente no tienen leche, no les pueden dar de mamar, ¿no? Pero juegan a eso. Has dicho, Samantha, que en casi todos los casos es una afición oculta, o sea, es una doble vida realmente. Sí, sí, totalmente. Además tienen mucho miedo al estigma, porque lógicamente esto es tan novedoso, tan sorprendente, que a mucha gente le echa para atrás, incluso le da miedo. Mucha gente confunde esto con la pederastia, por ejemplo, y no tienen nada que ver. No tienen nada que ver porque los bebés adultos no es que les gusten los niños, al contrario, lo que les gusta es ser ellos niños. Es decir, no es nada relacionado, no diría trastorno, lo que quiera que sea, nada relacionado con la pederastia. Con un componente sexual. No les mueve nada sexual. Hay una parte del mundo de bebés adultos y amantes del pañal, que se llaman de upper lovers, hay una parte de esto que sí que es una filia sexual que tiene que ver con eso, con un quiero que me cambies el pañal y me pones polvos de talco y así hay una excitación sexual con el medio, ¿no? Pero nosotros hemos querido alejarnos de esto, que no nos interesaba. Nos hemos centrado en la gente que más allá de... o sea, que no tiene nada que ver con una apetencia sexual, con una filia sexual, sino simplemente quieren vivir, vibrar con el mundo de convertirse en un bebé y encontrar... ellos dicen muy a menudo que encuentran esa paz y ese sosiego que muchas veces en el día a día, con las responsabilidades y los estrés, no encuentran, ¿no? Vamos a escuchar un poquito, Samantha, si te parece algo de lo que vamos a ver mañana en Cuadro. Yo tengo como 10 años y él tiene como 10 años en ese aspecto. Mi nueva aventura es atender a los bebés adultos. Muy bien. La adult baby cuando usa los pañales se viste como bebé y se siente como bebé. Bueno, continuaremos mañana conociéndoles mejor. Hay unas imágenes muy impactantes donde efectivamente se les ven incluso a uno de los señores, se le ve vestido de niña, ya no de niño bebé, sino de niña bebé, que ya es un giro, una vuelta de tuerca más, ¿no? Sí, sí. Después de pasar tanto tiempo con ellos, Samantha, y de haber visto tantas cosas ya en tus reportajes, para ir terminando, ¿has conseguido entenderlos? Mira, es la primera vez que yo no he encontrado ninguna ventaja en la actividad que llevan a cabo, ¿sabes? A mí me ha pasado muchas veces que incluso en las patologías más duras pienso, bueno, entiendo por qué se ha enganchado a esto, ¿no? Tiene tal ventaja o tal atractivo. En este caso es verdad que a nivel personal a mí no me atrae en absoluto. O sea, un pañal es incomodísimo de llevar. Es húmedo si te orinas en el pañal, es frío, no le he encontrado la gracia, ¿no? Pero sí que he llegado a entender, o me da la impresión, porque todos ellos comentan lo mismo, que es una gran evasión de la vida cotidiana, ¿no? Convertirte en un bebé de repente te hace desconectar de todo lo que son las responsabilidades del adulto, la toma de decisiones, etc. Entonces quizás yo creo que esa sea una clave. Esa gente que de repente encuentra ahí un pozo de tranquilidad. Completan esa inseguridad que quizás tienen, claro. Puede ser inseguridad. Yo no me atrevo a calificarlo porque no soy una profesional, ¿no? Pero sí que todos te dicen eso. Este es mi momento de paz, ¿no? O sea, que quizás no encuentran esa paz en otros ámbitos. Bueno, pues aprenderemos mucho más seguro de este tema mañana en 4. Bueno, yo estoy deseando verlo. Porque es que es que realmente Samanta siempre consigue sorprendernos. Recuerdo hace, bueno, no sé si más o menos un año cuando fue el arranque de la temporada anterior con los bebés Ribón. Que ahora, fíjate, nos parece algo tan normal que hasta en Gran Germán no hay uno o hubo uno, ¿no? Pues la verdad es que siempre consigue sorprendernos y la verdad es que promete muchísimo este estreno de la séptima temporada. Enhorabuena, Samanta. Muchas gracias. La verdad es que la verdad es que hemos hecho un esfuerzo por encontrar temas que no se hayan tratado antes en televisión y no es nada fácil. Así que yo desde aquí también quiero felicitar al equipo que sin ellos esto habría sido imposible. Pues además, Samanta, es que te dará el testigo mañana Nacho Medina con Soy Noticia, el que tenemos aquí en el estudio también hoy, por si os queréis saludar antes de... Samanta, se me cae la baba, ¿eh? Con lo que estás contando para hacer un simil con los pañales. Y es verdad, Samanta dice que ha conseguido algo insólito en televisión y hoy en día es tan difícil picar piedra y encontrar el loro de estas historias debajo y tú también lo sabes. Lo tuyo que ahora hablamos, Nacho, no está nada mal, ¿eh? Bueno. No está nada mal, ahora hablamos de eso. Bueno. Bueno, Samanta, te despedimos ahora para seguir hablando de Reporteros 4 también y de Soy Noticia. Que haya mucha suerte mañana y en lo que te viene por delante, ya sabes. Eso es. Mucho pañal ahí también, ¿eh, Samanta? Sí, también, también, es más pequeñito, es de otra talla. Bueno. Oye, un abrazo fuerte y Nacho, un abrazote. Gracias y mucha suerte, que vayamos muy bien, Mariana. Igualmente. Oye, que por cierto, estoy encantada de que vayan los dos programas juntos, ¿eh? Me alegro. Me parece una marca 4 muy, muy chula. Sí, ojalá sea como si juntáramos a Messi y a Cristiano Ronaldo juntos, ¿no? Equipazo, señor. Tenemos un reto ahí por delante. Mucha suerte. Un beso, Samanta, gracias. Igualmente, chao, chao. Un beso.